Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy te quiero contar que vamos a hacer Pisco Sour, un buen maridaje para todo tipo de ceviche. Para esto vamos a necesitar diferentes tipos de ingredientes, pero antes de que todo, debo saber qué tipo de cristalería debo utilizar. Yo voy a usar una copa flauta, tengo también aquí otra variedad de copas que normalmente presentan el Pisco Sour en los restaurantes. Entonces, ¿qué método voy a utilizar? Hay dos tipos de métodos para hacer esta preparación. Uno es licuado, con licuadora, y otro es batido en coctelera, pero a mí me gusta más, en este caso, cuando es licuado, porque se incorporan mejor los ingredientes. Vamos a empezar a hacer la primera preparación del día de hoy, que es cómo hacer, en este caso, tu cóctel perfecto para una medida de esta copa flauta, ¿no? Entonces, voy a utilizar primero que todo, un pisco. Este pisco se llama pisco, en este caso, quebranta, ¿sí? Que es la variedad de uva con la que vamos a preparar hoy. Hay diferentes tipos de pisco, pero este que yo tengo, ¿sí? En mi barro, así que vamos a utilizar este. Tenemos entonces, pisco, una once y media de pisco, que sería esto completo. Este shot tiene una once y media, así que vamos a ponerle. Vamos a ponerle lo que mucha gente tiene miedo al momento de hacer pisco sour, ¿sí? Que es una clara de huevo, la tengo aquí separada, ¿sí? Y vamos a una clara de huevo, ¿está bien? ¿Cómo voy ingresando los ingredientes? Es importante para que luego no sepa huevo, para que el huevo también tenga, ¿sí? Ese amalgamiento, esa unión con el resto de ingredientes. Y vamos a agregar ahora, ¿sí? Jugo de limón. ¿Cuánto vamos a agregar? Jugo de limón, vamos a agregarle media onza. Esto lo que va a hacer es que va a contrarrestar al huevo y que no va a tener sabor, ¿sí? A nada de huevo al momento de utilizarlo. Lo que hago es incorporar... Incorporar justamente, ¿sí? La preparación, miren como ya se mezcló. Esto es un pequeño secreto para que vos no te quedes con sabor a huevo ni nada. Vamos a agregarle azúcar. Yo tengo azúcar granel, pero podemos usar también azúcar impalpable. Dos y medio vamos a agregarle. A mí me gusta que le diga un poquito dulce, como se hace en ciertos países del pisco, ¿sí? Y que sea agradable al momento de tomar. Hay otras personas que le gustan que sea más fuerte, con menos cantidad de azúcar, más intensidad en alcohol. Bien. Mirá por qué no le puse hielo todavía. Porque necesito, si tengo azúcar granulada, necesito disolver con el limón el aguardiente, que sería en este caso pisco, bebida espirituosa de 40 grados de alcohol. Voy a disolver, ¿sí? La granulación de azúcar para que cuando emboque mi cóctel, ¿sí? No tenga, ¿sí? Granulación de azúcar. Bien, en este punto, ya que incorporamos todos los otros géneros, agregamos hielo. Una palada, cuando tengo una palada chiquita, vamos a agregarle dos. Se empieza a enfriar. Se empieza a enfriar, miren. Y empezamos a ver cómo se está haciendo ya semi-frozen. Bien, miren, ya lo tengo casi. Lo puedo hacer más frozen, pero a mí me gusta. Se pueda tomar bien heladito. Miren cómo la espuma de la clara me ayuda al sour mist, ¿sí? Me ayuda justamente para hacer mi cóctel. Entonces, tenemos ya nuestro cóctelito, nuestros pisco sour. Una delicia. Tenemos ahí. Vamos a poner por aquí una servilletita. Y tenemos terminado nuestros pisco sour. ¿Qué pasaría si tuviera yo para poder hacerlo también al pisco sour? Puedo terminarlo con dos botones de vitra angostura. En esta ocasión yo no lo tengo, ¿sí? Porque estamos en Ecuador y a veces no se encuentra tan fácilmente el vitra angostura. Ya me acabó hace una semana. Pero bueno, ya hasta que pueda conseguir nuevamente dos botones de vitra angostura sería como opcional para que vos puedas tomar. Pero la bebida, aquí está todo su esplendor. Y es para acompañar un delicioso ceviche marinero, ceviche de la parte de pescado, ceviche de camarón. El ceviche que vos te gusta. Así que bueno, espero que te haya gustado. Nos vemos el sábado con todas esas delicias de ceviches. Así que nos vemos mañana a las 9.00. Chau, chau.